El cielo está llorando, conllevados al sol Las nubes van contigo en sus árboles de algodón No hay nada que merezca alegrar su corazón Pero el horizonte tiene su canción Es la nubesina que llega a su hogar Es la nubesina que vuelve a volar Y tras sale el cielo y bucos y plumas Y grita y se ríe y el frío se esfuma Es la nubesina que vuelve a su hogar Es la nubesina que vuelve a volar Es la nubesina que un día se fue Es la nubesina que vuelve a pasar Gracias, gracias, gracias Esta es una obra a la cual a mí me llega personalmente Porque la inclusión es un tema muy importante Que esta obra toca Y yo quiero invitar a toda la comunidad LGBT Y también no solamente a la comunidad LGBT Sino a las familias de personas Que pertenecen a la comunidad A que vengan a ver esta obra Para que entiendan que más allá de los prejuicios Y más allá de las preferencias En cuanto a identidad de género El amor es lo más importante Y esta obra trata precisamente de eso Pero ¿Qué pasa? Que esa discoteca En esa discoteca No eran solo gays Era una discoteca Donde había una persona Que sí trabajaba en allí Hacía un show Pero no significa Que todo lo que estaba en este hecho Murieron muchas personas Que eran heterosexuales Un papá, por ejemplo Que llegó con su esposa y su hijo Que lo llevaron allí Murieron y no eran homosexuales Había un grupo de jóvenes Que acababan de viajar No recuerdo si era de Cincinnati o de Chicago Que se graduaron Era una clase graduanda Se graduaron de bachillerato Y fueron a mañana En un viaje escolar Y se fueron porque vieron En el hotel vieron Que la discoteca tenía cinco estrellas Y que esa noche Había una noche latina Y llegaron allí a bailar Por amor se mata también ¿Entienden? Amor es amor Ok, pero hay que ver ¿Qué calidad de amor yo estoy trabajando? ¿Hacia dónde va ese amor? ¿A quién afecta ese amor? ¿Y a quién salva ese amor? Por ahí viene el chisme No sé si te contesté Pero cuando tú vengas a ver la obra Vamos a hablar más La noche La disposición del presidente Del horario Lo que no leí es ¿Por cuánto es el periodo? Si son 15 días Asumiendo que son 15 días Me da hasta el día 10 de junio Asumiendo Porque no sé Lo que dice la disposición Que son 15 días Dejaré hasta el 10 Nuestro proyecto comienza el 17 Tendríamos Si vuelven Esa disposición A renovarse Entonces Si tendríamos que cambiar el horario En este momento El horario que tenemos Dispuesto Queda igual Que serían jueves Y viernes A las 8 de la noche Pensando en que no va a volver La disposición de hoy Sábados a las 7 Y domingo a las 6 y media Esta dramaturia Es tan buena Y saber lo que nosotros Podemos hacer con ella Que es mucho mejor todavía Es una cosa emocionante Es emocionante Desde la primera lectura Imagínate nosotros Que llevamos por cuatro ensayos Y en todos los ensayos Nosotros nos emocionamos Llegó un momento En que creíamos Que nos la estábamos poniendo Y empezamos a dar gritos Como un lobo Maldito lobo ¡Ay! ¡Ya me he visto! ¡Ya me he visto! ¡Ya me he visto! Y las lectoras sentadas Haciéndole a los deditos Y cuando terminamos Así era ¡A poco te he visto! Ella dijo Ok Ok queridos Eso es lo que ustedes No van a hacer Señores miren Vengan A partir del 17 de junio A ver La Golondrina Es una obra que Que usted la va a disfrutar Porque el teatro Usted siempre lo disfruta Cuando te viene a verlo Usted siempre se ríe Usted siempre se emociona Pero esta sobre todo Es una obra que lo va a tocar Personalmente Porque a cualquier persona Sensible Que ame Y que entienda Que el respeto es lo más importante Le va a llegar bastante bien Es un drama Muy, muy, muy significativo No lo digo nada más por mí Lo digo porque yo sé Que a la gente que lo vea Le va a llegar La página de espectáculo Y entretenimiento Más actualizada Viva expresión De dominicalidad GenteRD.com